Colombia ha crecido en materia de institución digital gracias a esas experiencias innovadoras y sobre todo al fortalecimiento de su marco jurídico para lograr que este tipo de cosas sean posibles. Cuando les hablo de experiencias innovadoras me refiero como por ejemplo a lo que le hemos denominado el proyecto Proclama con Sentidos TIC, con el cual buscamos a través de diferentes miradas y opciones cómo lograr que las personas se puedan incluir. Una de estas es por ejemplo el centro de relevo. El centro de relevo en Colombia funciona como una aplicación que le permite a las personas sordas y a las personas oyentes comunicarse a través de un intérprete de lengua de señas que está en el mismo sitio de la persona o a través de la aplicación para relevar las llamadas. Asimismo, cuando hablamos del fortalecimiento jurídico lo hacemos refiriéndonos al proyecto Convertir, el cual nació de una iniciativa tanto de la sociedad civil como del Estado colombiano para lograr que una ley, para lograr que un software como el software lector de pantallas JOS sea de carácter gratuito para todas las personas que residen en el territorio colombiano. En esta línea también trabajamos en la expedición de marcos jurídicos que complementan ese tipo de iniciativas como por ejemplo la resolución 15-19 expedida en el año 2020, con la cual el Ministerio y el Estado colombiano dio los lineamientos y los parámetros principales para la accesibilidad de todos los portales del país. Es decir, no sacamos nada con tener un software lector de pantallas si no tenemos los contenidos apropiados y con los lineamientos de accesibilidad para que puedan ser consumidos por todas las personas. La formación de habilidades digitales y tecnológicas. Esto en consonancia con lo que hemos venido defendiendo en escenarios multilaterales como ocurrió en el marco de los preparativos de la cumbre de la transformación de la educación con la cual estamos impulsando la inclusión de plataformas de aprendizaje que contribuyan a cierre de la brecha digital entre las personas y las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Un tercer eje central de nuestra política está enfocado a promover la creación de contenidos audiovisuales por parte de las personas con discapacidad. Entonces hemos logrado implementar desde hace seis años una estrategia a través del festival de cine hecho con celulares y demás smartphones con el cual las personas con discapacidad pueden presentar un corto de al menos cinco minutos y tener la posibilidad de ganarse hasta 25 millones de pesos colombianos. Con esto hemos logrado incluso hasta 598 cortes presentados en estos últimos seis años permitiendo conocer la historia de las personas con discapacidad y que tengan una voz. Son estas y muchas más las iniciativas que tenemos en el ministerio. Entonces es importante reconocer que después de esta pandemia del COVID el mundo se transformó y la tecnología permeó aún más todos los aspectos de nuestra vida. Es por esto que es la protagonista de grandes cambios en nuestra sociedad. Pero ¿de qué sirve la tecnología si no se empodera y si impacta en las vidas de las personas que más se necesitan? Después de la pandemia pues el mundo ratificó que la tecnología es un elemento indispensable en la vida diaria y no se puede relegar a las personas con discapacidad acceder a este beneficio. Es por esto que el propósito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia tiene como lograr que las personas con discapacidad desempeñen un rol activo en la economía digital y puedan beneficiarse del universo de posibilidades que la tecnología representa. Es con hechos que seguimos eliminando barreras y avanzando hacia una Colombia más inclusiva gracias a la innovación a la democratización del acceso y la apropiación de las tecnologías. Mintic, el futuro digital es de todos.